El problema que tienen los artistas locales es justamente desde el inicio de la pandemia que se inició, que había un plano donde trabajo, eso creemos que habría en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, pero al no dar seguimiento, al tener este problema de la pandemia, pues habría que ha habido ajustes inmediatos, porque sabemos que los artistas locales viven al día y tendría que trabajar mucho de la mano con ellos y poder a ellos apoyarles enormemente porque pues este de verdad es algo que afecta muchísimo a la sociedad y el IMAG pues debería de reestructurar su plan de trabajo. Esto es algo que se tiene que trabajar constantemente, si no he entendido que ya un recurso se va a dar de manera mensual, no sabemos cómo se va a dar, a quién se le van a dar, en base a qué proyecto se va a dar este recurso, cómo va a ser las presentaciones, todo esto porque se tiene que estar viendo, trabajando, pero sí es un hecho que se tiene que apoyar mucho en este momento a estos artistas locales. Claro que sí, también este recurso del Festival Ricardo Castro forma parte del recurso anual que trae el instituto y justamente tenemos que readaptar todo eso, no es que esté etiquetado un cierto recurso al festival, ese recurso es de todo el año, todo el plan anual, pero sí vuelvo a lo mismo, tenemos que hacer acciones que conlleven al apoyo de los artistas locales sin contrato o con contrato, pero sí ver que ellos se sienten apoyados, sobre todo que este recurso, como no se puede entregar artistas de otros lugares, de otros estados, no se puede, no se está pagando ni en hoteles, ni en comida, ni en muchas cosas que se, que gastaba el IMAC, pues justamente enfocarse en muchos artistas locales, hacer de alguna manera ferias virtuales, foros, talleres virtuales, muchísimos para ellos. Finalmente, ¿qué tan complicado es dirigir el IMAC? Pues siempre es complicado, es una dirección de mucha responsabilidad, hay que abrir mucha responsabilidad y no es que sea complicado, sino hay que entender muchísimo esto, estar trabajando prácticamente, estaba ahí prácticamente día y noche en el instituto cuando andamos en casa, o en el instituto, llevar a cabo muchísimas programaciones, es complicado en ese sentido, aunque es el tiempo el que, el que puede ser difícil, porque, pues el tiempo para cuando tienen que ser muy buenas cosas, se requiere muchísimo tiempo para todo.